Dentro del proceso de desarrollo curricular, ustedes los aprendices y nosotros quienes hacemos parte de la comunidad vamos a tener un canal permanente de información para que cada uno de nuestros procesos formativos se visualice al interior de la comunidad. Esta es una cadena de la alegría, siempre he dicho, en la medida en que ustedes en sus proyectos de formación tengan notas que emocionen, que nos permiten a toda la comunidad alegrarnos del éxito que van adquiriendo en cada uno de los pasos de su proceso de desarrollo curricular toda la comunidad se va a sentir cada vez más orgullosa de ser miembro de esta institución que nos alberga el Servicio Nacional de Aprendizaje. Eso más que un saludito, es una felicitación. Es decirle que ustedes son las personas más importantes de nuestros centros, los líderes comunicadores y todas las personas que integran esa parte tan importante de las comunicaciones transitorias como expertos. Yo pienso que cuando uno aprende a transmitir y a escuchar, está hecho. Entonces yo pienso que es muy importante arrancar, que es muy importante darnos a conocer y que ustedes van a ser el centro de nosotros en todos los sitios, en todas las tituladas. Vamos a tener el intermedio de un grupo y cuando estamos diciendo directo, pues la comunicación se ha tratado. Entonces yo quiero pues hoy que todos les damos un aplauso y decirles gracias a todos los que nos acompañan en el país. Gracias, gracias, gracias. Quería que nos hagamos un gris por este equipo de comunicadores que realmente están haciendo un esfuerzo muy grande. Estamos viendo hoy, como lo decía la doctora Marlene, en tres meses, contamos con periódico, contamos con radio, contamos con televisión, con todos los programas culturales en las fuentes que se están en las fuentes. Ángela y muchachos, mil gracias, felicitaciones y lindo por eso. Esa es el bajará. Gracias. 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 Y quisiera también darle un agradecimiento super excepcional. Yo creo que ustedes se han dado cuenta, en estos últimos tres meses estamos registrando todos mis pensamientos, los peligros, los peligros, los peligros, los peligros, los peligros, los peligros, los peligros. Yo quiero algunos agradecimientos también muy especiales a vos y a los chicos de Mesa y Paz. Bueno, muchísimas gracias y a como siete veces estuve teniendo los niños, estamos trabajando muy bien y también por mí, salud. Gracias. Salud.